Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a crear un segundo ejercicio ya habíamos hecho nuestro primer ejercicio en ASP.NET ya sabemos que acá son unos formularios que se crean en esta página web entonces vamos a colocar esta página default como la página de inicio porque vamos a colocar también otro tercer ejercicio mientras tanto vamos a agregar un nuevo elemento en este caso va a ser un web forms un formulario web el cual vamos a llamar, va a ser escrito también con Visual Basic pero lo vamos a llamar en este caso listados así, listados le vamos a agregar y entonces vemos aquí que se creó el documento en modo código vámonos al modo diseño de listado, lógicamente no tenemos nada aquí podemos colocar entonces ejemplo ejemplo de uso vamos a colocarlo todo por mayúsculas ejemplo de uso de listas en ASP.NET muy bien, esto lo podemos colocar entonces de un color vamos a colocarlo color rojo y vamos a colocarlo negrito ok muy bien entonces podemos incluso subirle aquí un poquito la fuente vamos a ponerle la fuente en 14 puntos un poquito más grande bien entonces vamos a crearnos aquí en la parte de diseño vamos a crearnos una tabla y aquí la tabla que nos vamos a crear tenemos varias formas de crear una tabla sea por una plantilla una tabla de un encabezado tabla que tiene un lado picón, pie de página tenemos varias opciones aquí pero nosotros vamos a crear la personalizada vamos a crear una tabla de tres filas por dos columnas y vamos a colocarle borde uno para poderlo ver en el navegador ok vamos entonces a aceptar y aquí tenemos nuestra tabla vamos a ampliarla un poquito más como puedes ver en la parte de abajo tenemos seleccionado lo que es la tabla es un código parecido a los que han trabajado con el Dreamweaver al mismo Dreamweaver no ok vamos entonces a seleccionar esta primera fila que sería lo que tiene que ver con la etiqueta TR y vamos a unir ambas celdas no vamos a colocarlo aquí en combinar celdas y hacemos la combinación de las celdas en este caso vamos a alinear al centro el título que vamos a colocar aquí uso lógicamente aquí vamos a cambiar la fuente cibernauta porque nos quedó la fuente con vamos a colocarle aquí uso de listas nos quedó la fuente con el color vamos a cambiarlo por aquí vamos a ponerlo en 12 12 está bien y vamos a cambiar el color a negro ok perfecto vamos a colocar entonces colores vamos a colocar colores y abajo colocamos frutas ok ok aquí vamos a seleccionar colores y vamos a cambiarle a 12 y también aquí a frutas y vamos a cambiarle a 12 lógicamente lo cambiamos también en negro ambos vamos a seleccionar vamos a seleccionar y lo colocamos en negro ambos ok bien entonces teniendo esto acá listo vamos a incluir un control que se llama leeksbox vamos a arrastrarlo y lo colocamos en esta celda de acá esto de así enlazar elegir origen de datos editar elementos habilitar auto post back esto vamos a verlo más adelante ok mientras tanto vamos a dejarlo así y aquí vamos a colocar el drop down list también nos sale algo parecido son controles que pueden estar enlazados a datos pero aquí en este caso vamos a llamar a este control vamos a llamarlo con el id al control listbox 1 vamos a llamarlo lst y en este caso como son colores vamos a colocarle colores aquí donde dice items colección podemos ir añadiendo ir añadiendo datos en este caso podemos agregar el primer dato son colores puede ser amarillo ok le vamos a aceptar perdón vamos a nuevamente colección vamos a agregar otro más vamos a colocar azul agregamos otro este otro que vamos a agregar va a ser color marrón agregamos otro más rojo y agregamos un quinto color naranja ok en este caso podemos colocarle mejor verde así le vamos a aceptar tenemos ya nuestra lista que hemos ingresado por los ítems acá en la parte de colección sin embargo en lo que tiene que ver con el control vamos a irnos a lo que tiene que ver con el código el control vamos a utilizarlo a través del código lógicamente si utilizamos acá vamos a hacer lo siguiente vamos a aquí a seleccionar acá la columna y vamos a ponerle en el bealine que esté todo alineado al tope ok aquí vamos a hacer lo mismo y el bealine también al tope ok se ve mejor así lógicamente esto podemos arrastrarlo un poquito disculpa podemos arrastrar es la columna un poquito más acá y el texto podemos justificarlo a la derecha aquí el texto podemos justificarlo a la derecha marcamos justificado a la derecha bien entonces hayamos quedado en que íbamos a revisar lo que tenía que ver con el control en primer lugar vamos a cambiarle el nombre vamos a utilizar drop pero vamos a colocarle drop frutas así bien luego de esto lo que nos corresponde es ir directamente a la parte del código y utilizar ubicar el evento page load ok el evento page load aquí está el evento page load bien y aquí en el evento page load podemos colocar el código que es necesario para poder colocar datos dentro del drop down list en este caso nos vamos a crear una variable con la palabra reservada dim que va a ser un array frutas en este caso as new y utilizamos array list array list aquí tenemos el objeto ok bien luego ahora tenemos la opción de rellenar utilizamos una instrucción width end width en este caso el width y utilizamos la variable array frutas que ya creamos en la parte de arriba y automáticamente coloca el end width vamos a utilizar aquí un punto add para añadir y en punto add como estamos añadiendo frutas podemos colocar naranjas ok y con este punto add podemos copiarlo y añadir unas cinco frutas más cuatro frutas más y podemos colocar peras podemos colocar manzanas peras manzanas peras manzanas ok tenemos naranjas peras manzanas aquí vamos a utilizar entonces uvas y por último ananas muy bien cibernauta entonces ahora tenemos que decirle al al drop down list que tiene que estar tiene que tener una fuente de datos ok una fuente de datos la fuente de datos va a ser la siguiente colocamos drop frutas que es el nombre del control y le colocamos la propiedad data source esta que está acá cual va a ser su fuente de datos bueno array frutas si no no va a funcionar lógico ok pero también tenemos que utilizar drop frutas y utilizar la propiedad data bint ok con eso entonces hemos creado lo que tiene que ver con el código veamos entonces generamos la página para ver si hay algún error hay generación satisfactoria y ahora le damos clic al botón derecho para verla en el explorador aquí tenemos nuestra lista entonces tenemos acá naranjas peras manzanas bananas uvas ok y aquí tenemos las diferentes opciones que podemos seleccionar entonces como te das cuenta no es difícil hacer una tabla o con controles en ASP.NET bien vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar ahora una etiqueta aquí al lado que nos permita ver la fruta que hemos seleccionado ok vamos a eso minimizamos y colocamos aquí un control label arrastramos aquí colocamos un control label lógicamente que trajo las mismas propiedades de el título inicial vamos a colocarle aquí en texto no vamos a colocarle nada pero si queremos que cambie su apariencia en este caso vamos a utilizar la propiedad for color en for color vamos a ponerla color azul ok y en font vamos a cambiarle vamos a ponerla que la ponga en bold que la ponga con color negrita que se vea color negrita se vea intensa y aquí el tamaño vamos a ponerle un poquito menos de tamaño vamos a ponerle medium así ok bien entonces ya con esto hemos enlazado vamos a llamar a esta etiqueta vamos a llamarla lbl resultado lbl resultado como la de el video pasado lbl resultado bien entonces teniendo acá nuestra etiqueta tenemos ahora que ver como hacemos para que cuando seleccionemos nos muestra aquí el resultado como podemos hacer esto bueno en primer lugar tenemos que utilizar una propiedad que tienen estos controles que la vimos al inicio del video que es la propiedad auto post back en este caso hay que colocarle true a el control enlazado ok estas propiedades vamos a irlas viendo poco a poco en los videos que vamos a ir realizando a lo largo de video guion tutoriales punto net cuando nos toque realizar el curso de asp punto net por los momentos vamos a crear el código necesario aquí le dimos doble clic y vemos entonces que se ha creado un procedimiento que se llama drop frutas guion bajo selected index changed entonces que es lo que vamos a colocar ahí si Bernardo bueno ahí lo que vamos a colocar es lo siguiente queremos que cuando él cambie lbl resultado que es la etiqueta punto text ¿verdad? sea igual a drop frutas que es el control que tiene las frutas y vamos a agarrar la propiedad selected item esta que está aquí selected item y de ella vamos a agarrar la propiedad text ¿ok? porque es un texto lo que estamos tomando allí si quisiéramos tomar un valor sería entonces uno ¿ok? tenemos que utilizar la propiedad value si quisiéramos utilizar tomar el valor que tiene en el arreglo ¿ok? muy bien veamos entonces como podemos hacer aquí para irnos al modo diseño generamos nuevamente la página generación satisfactoria y la vemos en el navegador que aquí tenemos peras y nos muestra naranjas ¿no? se va ¿eh? ve que se va al siempre al primer elemento ok se va siempre al primer elemento entonces esto es algo que hay que corregir además tenemos que colocarle aquí un título ¿no? él está mostrando escogemos aquí manzanas y él pone naranja cuando hace el post bien vamos entonces a el código bien a la parte que íbamos cibernauta entonces ¿cómo podemos? eso se está ejecutando cada vez que hace el load ¿ok? cada vez que hace el load es decir cibernauta para que puedas entender aquí donde dice el subpage load entonces tenemos que colocarle aquí la solución ¿ok? vamos a colocar la solución la solución va a ser la siguiente todo este código que vemos aquí del din para abajo va a estar entre un if que va a ser lo siguiente if not page en este caso sería la propiedad is post back aquí then ¿no? lógicamente esto todo tiene que estar dentro dentro del if ok todo esto tiene que estar dentro del if ok lo borramos de acá y lo colocamos dentro del if esto lo colocamos así de esta manera cibernauta porque para que se ejecute una sola vez ok y queremos entonces que se vea como primer elemento a donde estamos llamando que es drop frutas selected index changed ¿cómo hacemos eso? bueno pasándole llamando al mismo procedimiento ¿verdad? en este caso sería a drop frutas frutas y agarramos y tomamos selected index changed y bueno vamos a pasarle dos parámetros que es el sender y la e como el la pide allí vamos a irnos hacia la parte de diseño ok vamos a darle a generar la página y después que generamos la página si no hay errores entonces vemos en el explorador entonces vemos que salen naranjas que es la primera pero si yo escojo uvas el me muestra entonces uvas ok si utilizo peras me funciona peras y bananas bananas de esa manera hemos corregido el error que tenía que ver lógicamente aquí lo que nos faltaría sería colocarle un título a la página que podemos realizarlo desde acá desde la parte del código aquí podemos colocar ejemplo de listas de listas en ASP net ok entonces guardamos en primer lugar lo que vamos a hacer es ver en la parte de diseño generamos y visualizamos en el navegador vamos a refrescar aquí ejemplo de listas en ASP punto net y comenzó en naranjas ok bien entonces con esto cibernauta hemos finalizado nuestro ejercicio de listas en ASP punto net todavía nos queda uno que es el del control calendario un control que es bastante útil y que podemos verlo en este curso de introducción al punto net framework son conocimientos que te van a servir para cursos más específicos de cada uno de los lenguajes de esta plataforma nos veremos entonces en el próximo video cibernauta no Words